El caballo va a estar gritando ¿Qué es el caballo? Hasta allá, hasta acá Es el caballo ahí ¿Y aquí cuándo ya comienza a llover, compadre? En enero, comadre Ya faltan nomás estos 25 días y se viene el invierno ¿Y ustedes ya están sembrados, todavía no? ¿Dónde? ¿No se están sembrando? No, pues estamos trabajando Ah, ya están desmontando Limpiando para sufrir Lo que está hecho, ¿lo quieren maicera? No Que hay una plata y otra plata y otra plata y otra plata Allá viene un caballo Cuidado mi querido No me lo dejes pasar para acá No lo dejes pasar para acá Está abierto y se me van No me lo dejes pasar No me lo dejes pasar para acá